¡Suscríbete al canal! 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 ¿De qué compra te arrepientes? De las compritas que yo más me arrepiento es que yo, como buen adulto, tengo mi Xbox, que es con lo que más me divierto. Muchas veces he hecho compras nada más porque los juegos están baratos. O sea, así de que yo... Aunque no te guste. Sí, no. O de gratis. Sí, que yo pensé y dije, se ve que va a estar bueno. Se ve que va a estar bueno y ya está más barato. Me lo voy a comprar. Me lo voy a comprar. Y escena dos, ese juego, tengo tres juegos que no he estrenado. ¿Neta? Sí. Sí, que tengo ahí en el Xbox nada más que no he estrenado. ¿Descargados en el Xbox? Descargados en el Xbox. ¿Neta? Sí, ¿por qué? Porque en el momento se me hicieron baratísimos. Porque en el momento dije como de... Es momento de gastar aquí. ¿Estás seguro que son tres? Bueno, no hablemos de cantidad de juegos. No hablemos de ese tipo de cosas. Pero llegó un momento de cuando era más morro que sí me... Como que yo sentí que ya tenía un problema. Porque le empecé a meter mucho... Mucho billete. Ajá. Sí, compraba tarjetas. Compraba tarjetas para meterle ahí y comprar más monitos. Y que personajes y skins. Lo que dice la chaviza. ¿Neta? Sí. Y ahorita me arrepiento porque pues ahí los veo. Así, como de... ¡Órale! ¡Ah! ¡Qué padre ahí mi juego del Xbox! Y jugué uno como 25 minutos. Y dije... ¡Ay! ¿Por qué compras esto? ¡Está horrible! ¡Está horrible! Y nada más me quedé como de... ¡Híjole! Ojalá no se entere mi esposa. Que estoy haciendo este tipo de cosas. Este tipo de compras. Esa es mi comprita de la cual no me late. Es que la neta hay que pensar mejor, ¿no? Cuando uno va a hacer compras en línea. Sí, sí tienes que tener la cabeza fría. Muy fría. Y decir como... ¿Este gasto vale la pena o no vale la pena? Sí, porque a mí... A mí te digo que eso es lo que me ha pasado. Ya maduré un poco. Tampoco te voy a decir que no lo he hecho últimamente. Pero ya maduré. En decir... ¿Vale la pena hacer este tipo de gastos? Y no me va a afectar muchísimo. No voy a comprometer mi finanza duro por el hecho de hacer este tipo de gastos. Pero a veces fallo. Sí, porque a veces no sabemos si es algo que realmente necesitamos o no. Y dices... En el momento dices... Por supuesto que necesito este skin maravilloso de Bad Bunny. Sí, claro. Y después dices... ¿Pero por qué compré el skin de Bad Bunny si yo ni siquiera tengo ese juego? Ajá, sí. Claramente que yo necesito ser un perro salchicha. O sea... Claramente yo necesito ese perro salchicha de 250. Claramente. Pero ya no lo hago. Ya es este... Espero yo no hacerlo. Es el pasado. Es el pasado. Pasado, pisado. Pasado, pisado. Y sí, piense muy bien sus compras. Siempre piense muy bien sus compras. No las haga de una forma impulsiva. Vea si es una necesidad real o se la está inventando. Porque muchas veces pasa, ¿no? Sí, muchas veces te inventas una necesidad de... Yo necesito esto forzosamente. No es cierto, mi hermano. No lo necesitas. Exactamente. No lo necesitas en tu vida. Yo voy a entrar en un tema debatible. Uy. Muy debatible. A mi parecer. Desde mi humilde opinión. Desde mi humilde e inútil opinión. Unas compras de las que me arrepiento. Es de ir a festivales de música. Oye, menó. Oye, menó, flaco. Es que ahí te va. No me gustan. O sea, sí me gustan, pero no me gustan. Porque es mucho dinero. Es demasiado dinero. O sea, te sale del presupuesto. El presupuesto tú dices... Me voy a gastar 300 pesos en un día. Dos mil quinientos pesos. Y tú, un momento. Y ni comiste. O sea, nada más fue como de... Fue de pistear, de que tu refresco, tu agüita, tu playerita, el souvenir. Ay, no, miren, esas estampitas están muy bonitas. Y aparte que sacas del guardado. Porque dices, me voy a llevar mil. Pero voy a llevarme mil quinientos doblados. Por cualquier cosa. No vaya a ser la de malas. No vaya a ser la de malas. Y ya cuando ves que son las tres de la tarde y ya te gastaste mil quinientos, dices... No, no, no. Oye, oye, oye. Oye, menó. Esto está mal. Esto está mal. Pero es que sí, sí pasa eso, ¿no? Como que... ¿Tú alguna vez te has alocado mucho en un festival? Siempre. La neta... La mera verdad es que siempre. ¿En todos? Sí, porque... O sea, ese guardadito es como... Bueno. Sí, el guardadito, no... O sea, el dos mil quinientos que estás ahorrando por cualquier percance. Lo último que sí respeto, al final siempre son quinientos baros. Ya eso sí no los toco porque yo digo... Palu... De alguna manera... Taxi, el transporte. Ajá. O sea, ya sea transporte privado, ya sea transporte público, colectivo, lo que tú quieras. Siempre traigo quinientos baros porque no vaya a ser la de malas. Pero de ahí en fuera sí se me sale de control. Y aparte sí ya está muy caro. La neta... Sí. Un festivalito... Sí, sí sale bastante caro. Así tú solo por persona son dos quinientos tres mil del boleto. Sí. Y todo lo que te vas a gastar adentro, flaco... No, 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 es una locura. Sí, es una luz, es una lucesota. Es una locura. Pero la neta creo que estaría chido si todos hiciéramos un presupuesto, ¿no? Contemplando como nuestros ingresos y nuestros gastos fijos. Y a partir de ahí poder generar un guardadito y de ese guardadito decir... Bueno, esto es lo que me voy a llevar. Vernos bien matemáticos así. Pásame el tabulador de Michela. El tabulador de... Como el meme que te sale en los numeritos. El tabulador de cuánto voy a pistear. A ver si uno está en tanto y dos están en tanto y yo tengo este problema. Y yo tengo este nivel de sed. Ajá. Me voy a llevar diecisiete mil ochocientos. Es lo que requiero. Es lo que dice la tabla. Es lo que marca la calculadora. Un momento, pero gano cinco mil al mes. Sí, la neta es que sí. Ese es el error que cometemos. No llevar un presupuesto real. O sea, uno real que digas, no puedo más. O sea, si yo no me controlo en este instante, ni modo. Porque yo ya no tengo pa' más. Es que sabes también cuál es el problema. Que nadie, que muy poca gente tiene guardaditos para por si algo se te antoja. Sí, no. En general en la vida es difícil, es muy difícil. Y aparte también creo que, como dices, en el festival todo se sale tanto de control. Porque vas y todos están fuera de control. Ajá, y te ganan la emoción. Dices, yo también quiero eso. Sí, es como, ¿ya viste lo que se está tomando? Se está comiendo unos doriesquites, pero con un consomé al lado. Yo quiero probar eso. Con 40 pesos más le echan pata. Qué asco. Le echan mollejas. Yo quiero, yo quiero mollejas. A mí me gustan las mollejas. Tú nunca las has probado, pero dices, ¿a qué sabrá la molleja? ¿A qué sabrá la molleja? Empiezas a decir palabras que ni sabes. Está muy mainstream la molleja. Es muy chistoso ocupar palabras donde no van rimbombantes, ¿no? Así, uh, la plusvalía de la molleja. Ya no sé qué es la plusvalía. Pero, ¿qué te parece si te echas la primer queja? Me voy a echar la primer quejita del día. Llegaron quejas bien brutales. La gente gasta en cosas bien bárbaras. Gastamos duro, ¿eh? Gastamos muy duro. Y dice, mi quejita es de la compra de la cual me arrepiento. Son las cartas de Yu-Gi-Oh. Son pedazos de cartón con dibujitos chidos. Ja, 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 ja. Pero, pues, no tienen un valor. Ando haciendo cuentas y estoy seguro que me pude haber comprado un carro usado con lo que me gasté con las cartas de Yu-Gi-Oh. Ahora ya nada más juego Pokémon. Como que tampoco entendiste mucho de qué va el asunto, ¿eh? Es que sí pasa. Yo compraba demasiadas cartitas de Yu-Gi-Oh, loco. ¿Oji? Oji. Oji, sí. Yo también, yo también. Oji, era de que cada semana me compraba uno o dos sobrecitos, échale. Es que creo que... Y así me la metí por un año, échale. ¿Y todavía las tienes? No, ya las regalé todas. ¿Las regalaste? No sé, eso no se regaló. Oye, ¿me? ¿No te quedaste ni tu maguito de... No, el mago oscuro. ¿Tu dragoncito de ojos azules? No. Siento que el dragón de ojos azules es el Cristian Castro de Yu-Gi-Oh. Ajá, sí, es como... Eres bastante guapo y poderoso, Oji. Qué bárbaro. Fíjate que yo también hice ese tipo de compras de morro. ¿De con tarjetitas de Yu-Gi-Oh? De tarjetita de Yu-Gi-Oh. Pokémon, la neta, las cartas yo ni sabía que existían hasta... No, yo tampoco sabía. Hace pocos años, o sea, es relativamente nuevo. Pero las de Yu-Gi-Oh sí me latían. Es que sí estaban buenos. Y sí, iba a comprar de las dos. ¿Y sí sabías jugar chido? Oji y Feca. Sí y no. Porque pues más bien era como entre primos. Nunca vimos un nivel así real considerable. O sea, era como... Y entre nosotros que le medio entendemos a lo que dicen. Porque aparte algunas luego era puro inglés. Sí, inventabas. Y luego inventabas. Esta yo no sé porque viene en inglés, pero gané. Aparte las de en inglés valían más. Ajá, pues eran más caras. Era Oji. Bueno, las Oji eran las japonesas. Las japonesas, ajá. Pero es que sí son gastos bien... Bien... ¿Quién sabe cómo? Ajá. ¿Hay alguna compra de la que te arrepientas mucho? Que digas... Uy, ahora sí me la volé. Que sí haya gastado, gastado. Ajá, una que digas así como... Ay, ¿para qué la hice? Pues en realidad en tenis. ¿En tenis? Cuando era más chico, sí tenía como más mello de comprarme cosas. Y en un momento invertí... Bueno, no invertí. Más bien, me junté y me compré unos tenis de cierta marca X. No voy a decir cuál. Chabelo. Pero los tenis me costaron muy caros para la edad. Yo tenía 14 años. Los tenis me costaron 3.000. Que fue de gasto de... O sea, como dinero 100% mío. Se me rompieron en tres semanas. No. Y se me rompieron nivel... Eran de cartón. No. O sea, y los compré en tienda y todo así súper bien. Se me rompieron horrible. Así como que se despegaron por completo. Y cuando fui a intentarlos a regalarme, me dijeron como... No, flaco. Pues están súper malos. Es una calidad basura esto. No, ma. Y pues sí me arrepentí mucho porque me costó muchísimo trabajo juntar ese varo. Darme ese gusto y que el gusto me durara tres semanas. No, sí. Yo obviamente me aferré y lo seguí ocupando todos destazados, pero era como de... Como esa gente que me da mucha risa que no quiere mandar a arreglar su coche. Y me da mucha risa que respetamos mucho la gente que pierde un vidrio de su coche y pone un plástico. Y ese plástico ya... Ese plástico también ya tiene hoyos. Ajá. No, no. Además de que tiene hoyos, la gente que roba a los rateros lo respetan. Es como, no, ahí tiene su vidrio de plástico. No lo voy a robar. Sí, no. No le vaya yo a abrir su carro. No, qué bárbaro. Hay que respetar ese hoyo. Ese hoyo no. Es que uno... Soy ratero, pero tengo dignidad. Pero hay que saber respetar, hay que saber de cosas. Sí. Sí, porque hay dos tipos de solución. El que le ponen la típica bolsa para la basura, así bien eriza, y el que ya con prule cristal. Ajá. El que ya con prule cristal es como de... Esto no lo voy a solucionar. Esto no lo voy a solucionar pronto. Ahí está Azule Cristal bien puesto. Una vez, no sé si les tocó ver en un programa que se llamaba Enchulame la Máquina, un tipo que su coche se le había partido a la mitad, literal a la mitad, y estaba pegado con cinta industrial el coche. Y así andaba en la calle. No. Ajá. No, nunca vi ese capítulo. Así andaba. Pues no ves que se volvió como moda la cinta industrial cuando recién tipo salía, que empezaron a hacer mil experimentos con la cinta industrial. Ajá. Hicieron hasta un barco. De pura cinta. Ajá. O sea, un bote. No, sí se aguantó. Sí se aguanta, sí, sí. Sí, la cinta industrial, ocupenla, yo también ocupo cinta industrial. Es con esa pegamos los zules del tianguis. Ajá. Con la cinta industrial. Es que si está... Cuando se nos llegan a hacer hoyitos... Está machina. Sí, está machina. Ya luego es pura cinta en lugar de hule. Sí, porque los hules con el calor se pelan. ¿Y la cinta no? No, la cinta aguanta. Órale. Pues es que la cinta como trae tela y es plastificada. Ah, claro. O sea, bueno, obviamente no es este... Te aguante todo el tiempo, pero sí soporta más. Tienes toda la razón. Sí soporta. Ajá. Y la que soporta, flaco. Pero vamos con la que sigue. Échatela, bebé. Que dice... Mi queja es que di el tarjetazo y compré una caminadora que solo ocupé una vez. Y ustedes dirán, ¿qué flojo es este chavo? Pues no. La única vez que la ocupé, quemó la instalación eléctrica de mi casa y también se quemó la instalación que va directo al poste. Y la reparación de todo eso me salió carísima. Imagínate que quieres cambiar tu vida, que dices, ya, ya me harté de esto, estoy haciéndolo todo mal, es momento de meter en cintura mi vida, voy a invertir una a la nota en una caminadora. Y la vida dice, no, no, no. ¿A dónde vas? Este es tu camino, ninja. ¿Qué pasó, flaco? ¿Qué pasó, flaco? ¿Cómo que vamos a empezar a hacer ejercicio? Me quemo. Es que hay veces donde la vida sí te golpea, ¿no? Te agarra patadas, te agarra en el piso. Sí, pues es que cuando tú dices, es que voy a cambiar, tengo que cambiar y es como, no, 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 no. No es momento. No es mi turno, no es mi turno. Falta desarrollo de personaje. Le hacen falta más problemas ahí en tu chumón, le hacen falta más problemas. Es que algo que no hacemos las personas, quiero decir los mexicanos, pero es en general, no leemos las instrucciones. No, jamás leemos las instrucciones. Y en las instrucciones dice el voltaje que necesitan. Pero uno dice como, no, 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 no. Mi instalación ya hace 65 años. Aguanta, ya se aguanta. Tiene por qué aguantar. Imagínate al momento de prenderlo, como le... Pero toda la colonia... El transformador... Que escuchas así a lo lejos en la vecindad, así un niño... ¡Mamá! Que nada más empiezas a escuchar... Pero sí están buenos para cobrarlo. Sí, pero... Pero bien, la administración no está haciendo nada. Los que viven en condominios, por eso. La administradora no hace nada. No ha hecho absolutamente nada en todo el año. Ya se abusan. Pero también no una caminadora, es una compra un poco riesgosa, ¿no? Es que creo que, con honestidad, y no lo digo yo como por crítica, es muy difícil que te hagas de... Ay, ¿cómo se dice la palabra? Una palabra rimbombante. Que te hagas de hábitos, de hábitos de ejercicio. Porque si es difícil pararte para ir a un gimnasio, ¿qué más difícil va a ser pararte de tu cama, de tu comodidad, para hacer hora y media de caminadora? Yo sí lo he pensado, siento que es más fácil. No, yo siento que es más difícil. Porque ya cuando estás haciendo ejercicio en el gimnasio, ya te da más hueva regresarte. Dices, bueno, ya estoy aquí. Ajá, aplicas la de... Ya llegué, ya estoy aquí, ya no me puedo echar para atrás. Pero ahí la ves con tu toalla colgada. Con tu toalla, con tu ropita. Con tu ropita. Y ahí la ves con tus ganchitos ahí, con tu playera, que lavaste blanco. Lavaste blanco y la ves ahí con tus playeras blancas. No se va a secar, mejor ahí lo dejo, porque si ahorita lo quito, se me va a apestar. Sí, no. ¿Y para qué? Sí. La verdad es que sí. Y también la otra que yo tuve, llegué a tener en mi casa de morro, era la bicicleta estática. Ay, también. Pero yo me subía de morro y un día me lesioné. Me tironeé porque le empecé a dar bien recio. ¡Ah! Me tironeé. Me caí, dices. Choqué, no la pude frenar. Había una piedra. Ajá, sí. Pasé mal un tope. ¿Qué consejo le darías a una persona que hace una compra de este estilo, más o menos? Que primero lo pienses. O sea, que sepas si vale la pena invertir la cantidad de barro que cuesta una caminadora. Por decir... Una bicicleta estática. Porque también cuesta un barro. Cualquier tipo de producto para hacer ejercicio en tu hogar, que sí la pienses. O sea, que sí sea como de... Sí, creo que es importante ser realista, ¿no? Y decir como... Bueno, sí lo voy a usar o sí voy a estar dispuesta, dispuesto a hacer el cambio en mi vida. Y que no solamente va a ser un gasto... Sí, un gasto fugaz en el cual te vas a arrepentir. Porque seamos honestos. Y quiero que aquí me respondan en los comentarios. ¿Quién de ustedes ha hecho ese tipo de gastos y tiene... Lo ocupa de perchero, ya lo echaron a la azotea... Es un clásico. Más bien, en realidad, la pregunta es... ¿Qué pone usted encima de su caminadora o de su bicicleta? Ajá, ¿qué pone usted? ¿Es tendedero o ya es un mueble más? Ya hay su mueble más. ¿Qué dices? ¿Ah, dónde está? Ah, está en la bicicleta. Búscala en la caminadora. Búscala en la caminadora. ¿Dónde están las cobijas dobladas? Ahí arriba de la caminadora. Es como las... Como los hornos, ¿no? Ah, sí, los hornos. Los hornos se usan para guardar ollas y cosas de cocina. Yo necesitaba... Porque yo al momento de ya vivir con la mojarra y estar contentos, yo le dije... ¿Por qué no compramos una parrilla muy buena, bonita, de los quemadores que tú quieras? Y porque es un poco más vara, ¿no? ¿Necesito el horno? Le digo, bueno, ¿y para qué lo necesitas? ¿Para qué voy a necesitar el horno? Para hornear. Evidentemente necesito hornear. ¿Sabes cuántas veces se ha prendido el horno en mi casa? Cero. Tres. ¿Tres? Una fui yo. Lo prendí sin querer porque quería prender la luz y ¡fum! Me flameó para abajo. Casi se me queman mis tuppers. Sí, una cosa es que el mismo, el de la luz, es el mismo que le da la flama abajo. Y sin querer, en vez de apretar luz, aprendí el de ese y nada más escuché el... Y ya lo pagué rapidísimo porque dije, ¡híjole mis tuppers! Pero fue una, las otras dos hizo... Las otras dos hizo este... Un postrecillo. Un postrecillo y en la otra hizo lasaña, algo así, pero... Sí, sí, tres veces. Bueno, de menos. De menos. Pero échate, échate la que sigue. De menos sigo enamorado. Eso ya importa muchísimo. Dice, mi queja es que tontamente compré una guitarra para, según yo, impresionar a la morrita que me gustaba. Y total, ni le gusté, nunca aprendí a tocar y terminé bien embarcado porque la guitarra estaba bien cara. No, mi hermano, a ver, si no sabes tocar guitarra, ¿para qué te compras una guitarra cara, loco? Hay unas bien maratas. O sea, sí, pero si tú quieres impresionar a una dama, tienes que... Punto número uno, ¿cómo sabes que le gustan los que tocan guitarra? Porque no es como que tú dijeras... No, pues imagínate que le toque las mañanitas en guitarra. Tuve a tocar el círculo de sol y ahí las tres mismas notas. O sea, imagínate, tienes que saber que le gusta. Sí. Punto número uno. Punto número dos, pues sí, no encuentro el por qué comprar una guitarra para impresionar a la morra. No, aparte cara, loco. Porque las guitarras caras son muy caras. Sí, pero también ya baratas ya no existen. Sí. Bueno, arriba de 500... De 500, este... ¿Pesos? Morlaquitos ya está cara. No, no sabes lo que estás diciendo. No tienes ni idea de guitarra. Ah, no, sí, sí tengo idea. Sí sé cuánto llega a costar. Tengo familiares músicos. O sea, sí les sé de ese tipo de cositas y sé que están carísimas. Pero 500 pesos todavía considero que es algo medianamente pagable. O sea, sí, pero a lo que vamos es... Él lo está haciendo por querer impresionar a una persona la cual no va a poder impresionar. Eso sí. O sea, se me hace como un poco tonto esa inversión. Creo que en realidad no traten de impresionar a nadie. Sean como son. Ajá, y no hagan tipo de compras así nada más como por... Pues a ver si cae. Ajá, sí, porque nomás estás gastando lo que quizá no tienes. Mejor te lo hubieras acercado y le hubieras dicho... Oye, te quiero invitar a comer al lugar que tú quieras. Aunque tú no quieras... Nada más para platicar contigo. Exactamente. Y podamos ser amigos y lo que cueste. Y ya de ahí sacas de tus ahorritos, de tu guardadita y dices... Bueno, pues esto es tu acopado. Y ya llegas con tu guitarra. ¡Qué linda está la mañana! ¿No? Sí. Pero vamos con la que sigue. ¿Qué dice? Mi queja es que tontamente... No es cierto. Mentí, 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 mentí. Mi compra es que me arrepiento... Mi compra es que me arrepiento... Es cuando compré una rasuradora nomás porque estaba en 35 pesos y ni siquiera me rasuro. Y cuando lo intenté, me dejé bien tazadas las piernas. Se dejó tazadas. O tus hadas. No sabemos. Es que justo es eso. Aunque sean gastos chiquitos, el... ¿Sabes? Un peligro muy real. Un peligro muy real de la economía. Los gastos hormiga, loco. Ese tipo de gastos me fascinan. Esos gastos hormiga que también son gastos inútiles. De que tu cafecito diario es como... Pues no tienes que comprar cafecito diario. Ese no lo considero tan inútil, pero... Ah, porque aparte yo, que yo platiqué, era una chica que dijo... Es que se me hace que está muy bonita la rasuradora. Le dije... ¿Y qué te rasuras? Las piernas. Pero me dejé toda horrible. Ya no lo vuelvo a ocupar. Por 30... Pero también era una ganga. Era una ganga 35 pesos una rasuradora. O sea, sí, pero... No sé si lo vale, loco. ¿Qué has comprado tú? ¿Que te arrepientas? O sea, una ganga. ¿Tanto caro como barato? Otra compra de la que me arrepiento. Una sudadera. Una vez me compré una sudadera que usé una vez. Pero me gustó esa sudadera porque traía gorro de flash. Ay, ajá, ajá. Me cubría la mitad. Me cubría sacar la mitad de la cara y era flash. Y por eso me la compré. Sí. Y ya cuando llegué a la casa y mi papá me dijo... Hola, ¿qué, Toño? Usted ni correr sabe, chavo. Usted corre y se sofoca a mí, niño. Corre y la... Con mi pobre asma, loco. Sí. Es que sí. Bueno, pues sí. No está tan mal. Ay, perdón, mío. Hasta se me fue la voz. Hasta se me fue la aire. Se me fue el aire del agua. Ay, se me fue el aire. Pero creo que para evitar compras impulsivas es importante tener una app que te ayude, ¿no? Con estas cuestiones de tener ahí tu dinero. Pues sí, porque si tú tienes tu app y siempre puedes estar checando cuánto tienes, cuánto te queda y cuánto ya gastaste, pues está bastante chévere, ¿no? O sea, tienes todo a la mano. Y recuerda que con Spin by Oxxo puedes revisar tus gastos y tus movimientos en la aplicación. En tiempo real y el tiempo y las veces que tú quieras. Exactamente. Es que sí, la neta es bien importante. Sí, porque ya te das una idea de voy a comprar esto, hay que checar en mi app. No, no puedo hacer ese tipo de compras en este instante. Es que a mí me pasa mucho que luego se me olvida en qué gasté. Eso también está chido, porque pues como tiene ahí el registro de qué gastaste y dónde lo gastaste, pues ya tú sabes dónde estuvo el error. Y es que la verdad, la verdad, sí ayuda a tener como un presupuesto, a revisarte tu presupuesto y usarlo de manera mucho más eficiente. Sí, porque ya teniendo el presupuesto fijo, ya sabes, me quedó esta cantidad y me la puedo gastar. Me quedó 50 centavos. Me quedó nada. Tengo que cambiar mis gastos. Tengo que cambiar mi estilo de vida. Tengo que cambiar mi forma de ser. Mis gastos y mi salario no se llevan bien. Estoy llegando a la playa como de, voy a revisar mi app, me regreso. Voy de regreso, chavos. Justo así, justo así, estoy muy de acuerdo. Permíteme un segundo. Te permito. Porque me equivoqué. Oh, yo lo sé. Pero vamos con la siguiente queja. Échatelo, bebé. No, te toca a ti. Ah, entonces yo me la he hecho. Me la voy a echar. Y dice así, mi queja sobre las compras es que un día decidí que tenía que aprender a cortar el pelo. Me metí un curso que me costó 9 mil pesos. Y ¿saben qué aprendí? Absolutamente nada. Porque me hice novia del barbero. Y nada. Y nomás iba a estar de enamorada. Al final, él me engañó con otra alumna. Y pues quedé payasa. Mi peor inversión. No. Está pésimo, ¿no? Es una inversión bastante deplorable. Es que luego sí hay cursos bien caros. Yo no sabía que salía tan caro. Es que es muy caro. Todo lo de... Bueno, ahorita que está como... Barbería, corte de pelo. Ajá, o sea, no está de moda, sino está como subiendo en auge. Es muy caro. Y dependiendo, porque pues también hay artistas en ese ámbito. O sea, artistas de la barbería, los más top, cobran carísimo. Sí, sí, sale muy caro. ¿Un corte fresco? ¿Cuál será lo más barato? ¿Unos 500? ¿Un cortecillo en un lugar así bien? Pues sí. O sea, empezamos desde los 200 y puede terminar. El límite es el cielo, flaco, ¿eh? El límite es el cielo. Porque yo sí he visto unos lugares que digo, ¡uh, Sacré Blu! ¿Sabes quién no ahorra? ¿Quién? La del fierro viejo. No, porque ella te compra de todo. Porque tan suene que suene. Porque dijeron, ¿y si nos estacionamos aquí afuera? Bueno, para que no se saquen de onda y digan, ¡ah, están grabando en Suiza! ¡No, estamos grabando en México! ¿Qué más quieren sentir que esté bello México aquí? Si fuera en Suiza, se escucharía la de le ferré vieje, porque es en francés. Le vendí, le vendí, le vendí. Tengo una pregunta. ¿Tú cómo sabes si una compra es buena o te estás dejando llevar por la emoción? Porque muchas veces la gente compra por la emoción. Y yo sí he sentido ese rush de, ¡ay, quiero esto por nada más tenerlo! O sea, hay veces donde sí siento el impulso de gastar solo por gastar. Cuando pasa eso, sí me quedo así solo. Escucho al de los camotes. Y después de que lo escucho, digo, ¿vale la pena o no vale la pena? Porque sí lo pienso muy frío. ¿Es real real? Sí, porque te digo que ya he hecho mucho este tipo de compras y ya aprendí, porque pues a nadie le causa gracia cuando llegas así, mira, me acabo de gastar $2,500 en esto que no necesitaba. Sí me pongo a pensar, primero veo mis gastos. Veo y digo, ah, bueno, necesito pagar tantas cosas este mes. Además, me va a quedar este montoncito. Si después de eso me queda ese montoncito, veo y digo, sí es algo que vale la pena. O sea, sí es algo que requiero en mi hogar o en mi vida, sí lo compro. Si sé que no tengo el ahorro suficiente o me van a comer mis gastos, sí lo dejo pasar y me voy así. Bien enojado, sí, bien trabado. Sí, aparte yo ahorita en esta etapa de mi vida adulta, tengo, quiero, más no tengo, quiero hacer gastos bastante innecesarios que por el momento no puedo dármelos. Sí. Tenga buena salud financiera, es muy importante y es algo de lo que no se habla, la neta, la neta, la neta. ¿Deberían de enseñarnos eso en la escuela mejor que alguna otra materia? Sí, la verdad es que sí te lo tienen que enseñar porque, pues, muchos aplicamos el para eso trabajo. Ajá, y luego el para eso trabajo te cobra factura y dices, por eso trabajo. Después estás en el baño chillando, ¿para qué trabajé? ¿Por qué dije eso? Tengo que cambiar, ya. Llenándote de agua de la oficina porque ya no traes para los tracos. Bañándote en la oficina porque ya te cortaron el gas. ¿Cómo me atrevo a hacer eso? Hay mucha gente que se baña en el gimnasio porque ya no le alcanza para el gas. Sí, pues, a mí me pasó como no tenía agua en mi casa, pues, teníamos que ir al gimnasio. Pero sí, es otro tema. Excelente decisión. Excelente, ya se va el camote. Ay, bendito sea el señor viejo tremendo. Decidió volver a hacer esa chicharra. Pero la siguiente dice... Hola, quejosos. Mi queja es que una vez fui... Mi queja es que una vez fui a una tienda, la cual no mencioné... La cual no mencionaré cuál. La cosa aquí es que vi unos zapatos que me gustaron y le pedí a una persona que trabajaba allí que me los trajera de mi talla. Pues así fue. Y, pues, se llegó la hora de pagar y... Oh, no, mi sorpresa. Fue cuando vi el precio. Pensé que eran casi seis meses de renta. Y la verdad, como soy una persona penosa, me dio miedo decirle al cajero que ya siempre no. Así que me los llevé y luego para acabarla de fregar solamente los he llegado a usar dos veces. Ja, ja, ja. Saludos quejosos. Ni te digo el precio de esos zapatos. ¿Tú sí sabes el precio? Sí. ¿Te dijo? Sí. A ver. Muy caros. ¿Mue? Muy caros. Fácil, son como 90. No, no tanto. No tan caros, pero... Sí te alcanza para comprarte un bochito. ¿60? 35 bolas. ¡Hala, mire! Unos zapatitos. Oye, ¿dónde estás rentando? Me interesa, loco. Sí, pues... Ja, 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 ja. Y nada más por no saber decir que no. Es que a veces sí da pena. Sí. Por eso uno siempre dice y se escapa con él. ¡A la vuelta! ¡A la vuelta! Ahorita regreso. Vamos a seguir aquí, ¿verdad? Sí, yo siempre así estoy y le digo, espéreme, déjeme, déjeme, le pregunto a mi esposa. No, ¿sabe qué? Ella me regañó. No, que no, que no se puede. Que siempre no. Que siempre no. Pero porque sí pasa. Es que sí... No, pero no sé. O sea, yo sí le dije como, ¿cómo te atreviste a no decir que no, hijo? Es que ya me estaban viendo muy ilusionados ellos de hacer la venta. ¿Y te enseñó los zapatos? No. Ah, que te hubiera pedido la foto de los zapatos. Pues, muchas veces los zapatos de esos precios sí terminan siendo muy exóticos, ¿eh? Acá muy exuberante el asunto, que dices, híjole, qué bárbaro. Híjole, no, ¿por qué te compraste esto? Sí, ¿cómo te...? ¿Por qué te estás haciendo esto? ¿Sabes qué es...? Bueno, a mí no me gusta, que siento como muy horrible. Cuando compro algo que no necesitaba y alguien me evidencia de que estoy comprando cosas que estoy haciendo gastos que no debería hacer. Sí, que enseñan así. Y, ¿cómo ven que, Toño? ¿Cómo ven que, Toño? Se acaba de comprar un gorrito. Pero no solo se compró un gorrito. ¿Saben cuánto le costó? ¿Saben cuánto le costó el gorrito? Y todos empiezan a dar cifras. Ajá. No, que tanto, que... Le costó carísimo. Y dicen el precio del gorrito y nada más se te quedan viendo como... ¿Por eso pagaste ese precio? No, Toño, si estás mal. Ya, Toño. Ya. No hagas ese tipo de gastos. ¿Duro o no? Sí, sí está erizo. Sí, sí está. Sí, sí es complicado. Aunque creo que conforme vas creciendo, presumes más cuando las cosas te serán muy baratas. Sí. Eso es bien común. Sí, porque lo enseñas así. Eso es bien común. ¿Sabes cuándo me salió esta? ¿Sabes cuándo me costó la camisa? ¿Sabes cuándo me costó la camisa? No me vas a creer. Te voy a decir, pero no te saques de onda. Mira. Mira, mira, mira. A ver. No, como unos 800, yo creo, ¿no? 120. ¿Qué? Y vela. Ni trae las axilas amarillas. Ah, no. Como nueva, ¿eh? No. Sí, como que sientes que le estás ganando. Ajá, le estás ganando la vida. Le estás ganando la vida. Así como, yo le estoy ganando la vida. Pero no. O sí. O como el hueso, pero no. Ah, ¿viste? No, qué bárbaro. Comedia 24. Hombre, aquí lo que hay es chistes. Vaya chistazos. Sí, qué bárbaro. Me estoy picando un ojo. ¿Con qué? Con mi dedo. Ah, es que me dio comezón. Esta siguiente viene partida en dos, caballero. Ok. Empieza aquí abajo y luego va la otra hoja. Ay, ok. Una disculpa, ¿eh? Dice. Hola, quejosos. Va de nuevo. Porque si no me trabo, no existo. Hola, quejosos. No me puedo quejar de alguna compra en especial, pero sí me arrepiento de haber descargado estas aplicaciones como Temu o AliExpress. Después de dos meses de que te llegan tus cosas y abro mis paquetes y mi pregunta siempre es. ¿Para qué necesito unos palillos botaneros en forma de corazón? ¿Y dónde voy a poner una luz que prende cuando paso? Estamos en febrero. ¿Para qué compré adornos? Para el árbol de Navidad. Sí, sí pasa. Sí pasa. Aparte, por lo general, cuando te llegan las cosas, no son, ¿no? No se parecen, ¿no? Lo que pasa mucho en esas es que son cosas miniaturas. O sea, que no dimensionas y que no lees. He visto muchos videos y memes que acá de... Me pedí este sillón reclinable. Pedí este sillón. Me costó 200 pesos. Era para hamster. Era para mi celular. Es que eso es lo que pasa. Le queremos ganar al sistema. El sistema... El sistema nunca va a perder. Siempre va a ganar. Siempre. Todas las veces nos va a ganar el sistema. Es más que obvio. Pero ese tipo de compras son bien divertidas. Así de decir, es que, ve esos palillitos de corazón. ¿A poco no están bien bonitos esos palillitos de corazón? O sea, sí está divertido, pero ya al momento de la paga ya no está tan divertido. No, pues no está tan divertido. A mí me ha pasado en mi casa. O sea, yo tengo vasos en forma de muchas cosas. Porque es divertido. Tengo el pato mar. Es un pato. Pues, pato mar. Un pato mar. O sea, tengo en forma de cactus, de calavera, de calabaza, de manzana. ¿Sí? ¿No tienes de conejo? No. Porque no sé si luego han visto que hay tazas de conejo o como animales que tienen orejitas. O sea, como... Ajá, sí, sí, sí. Y de que no le puedes tomar porque te vas a picar los ojos. Ajá. Tenemos una... Es común. Tenemos un plato para comer cereal. Que tiene un popote incluido. O sea, da hacia abajo para que coma cereal y le tomes la leche. Ajá. ¿Sabes cuántas hubiéramos ocupado? Una. Una, cuando la compraron. ¿Sabes cuántas veces le he echado salsa? Treinta y nueve. Así como de... Volvido al taco. Buche de salsa. Ajá, sí. Pues le tomas con el popote. Qué llico, mami. Es que sí pasa. Está muy llico a la calcita. Sí, es una... Es una gran idea, ¿eh? Sí, yo tengo... Uy, mi casa está llena de cosas innecesarias. ¿Sí? Por ejemplo, yo. Estoy de más. Pero vamos con la que sigue. En una ocasión que iba, según yo, practicar natación, compré traje de baño, gorro, gogles, todos los equipos para natación de marca y carísimos, para que al primer día me diera alergia y cloro. Quedé payasé, Rima. ¡No! Estas quedas se tuvieron chinas porque es puras cosas así como que la vida te está diciendo no, flaco, no se va a poder. Es que la vida te lo niega. ¿Sí? O sea, ¿qué probabilidad hay que fueras alérgica al cloro de la alberca? Porque aparte seguramente antes ya habías estado en una alberca. Sí, pero es que también, pues con la edad te van surgiendo los iris. Sí, 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 te van saliendo nuevas alergias. Chale, qué mala onda. Ya me lo imagino bien peinada con su gel, que su gorro, que se pone sus lentes, que te aprietan los ojos bien machín y haces viscos. Así con su vaselina en la ceja para que no se le despeinara. Y tu trajecita de baño y tu toallita que se exprime así como. A mí me gustan mucho esas. Yo tenía de morro esas toallitas. ¿Y para qué la tenías? Porque iba a nadar. Ah, sí. Ajá. Y estaba bien chida porque hicieron... Y así, o sea, te la pasas así como si fueras carro. Sí, 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 sí. Están bien chidas. Pero aparte esas no pueden quedar secas totalmente. No, siempre están como meditadas. Si no se echan a perder. Si se seca totalmente, se echa a perder. Están bien diversos, me gustan. ¿Y si aprendiste a nadar? Sí, se ha nadar. Buenazo. De todas las posiciones. No, no se llaman posiciones. Pero sí se ha nadar de todas. Sí se son posiciones, ¿no? No, son este... Ay, ¿cómo se le llama? Ah, no sé. No me acuerdo. Pero sí, sí se ha nadar. Te sé nadar de mariposa, bebé. ¿En serio? De kroll. De dorsal. De pecho. De pechito. De ranita. De mariposa. ¿Y le dice mariposa? Sí, mariposa. De desvivido. Sí, para atrás. Ese se llama kroll, creo. Ajá, algo así. De flecha. Ajá, me sé todas las... Sí se va a nadar bien. Pero es que aparte... A ver, gente, si usted va a empezar a hacer un nuevo hobby, no tiene que comprar el mejor equipo. Tiene que comprar el equipo que se adecue a lo que va a ser. Exactamente. ¿Por qué? Porque tu gorra esa carísima, de la marca carísima que tú quieras, no va a hacer que flotes más bonito. Ya, todo ese tipo de cosas, si quieres, cómpratelas al año. Ya que llevas un año haciendo todo eso y ya te esforzaste y dijiste, ah, bueno, ya tienes una... Ya estás como decidido a hacerlo, ahora sí, ya métele. Porque si no, nada más estás haciendo gastos a lo puro... Pues, a lo puro... Tonto. Malo. Es que siempre es muy importante pensar antes de hacer una compra impulsiva, ¿no? Sí, pues sí es meterle coco. La neta sí, es lo que te decía. Hay que tener cabeza fría, estar pensando, porque si no terminamos arrepent... Aparte te arrepientes luego, luego. Sí. Ya que pagas es como... Justo. Porque aparte por ese tipo de situaciones pones en riesgo tu salud financiera, tu economía. Sí, justo cuando termina te quedas así. ¿Lo puedo regresar? Sí. Ya me arrepentí. Tampoco era necesario una tele que mida más que mi sala, ¿verdad? Y sí es como importante, ¿no? Como tomarte unos minutos y decir, sí, debería o no debería. Sí, pues pensar en frío y decir, si me soluciona más la vida que problemas en los cuales me mete, va adelante. Pero si te va a meter en más broncas y te vas a sentir más apurado y vas a tener más estrés para poder pagar ese tipo de cosas, entonces no vale la pena. Exactamente. Si algo que te vas a... Consejo. Si algo que te vas a comprar hace que te duele la cabeza, no te lo compres. Porque nada más vas a estar así. Claro. Te atoras. Sí, sí, estoy muy de acuerdo. Entonces, es algo que te va a hacer feliz y que también entiendas que la felicidad no es estarte comprando cosas innecesarias. Ahí no está la magia. Ahí no está. Ahí no está la magia. Ahí no es la alegría. Pero vámonos con la siguiente. Échatela precioso. Que dice así. Mi jefecita se compró una bicicleta estática para hacer ejercicio y la tiene de perechero. Le salió arriba de cinco mil pesos. Es lo que hemos dicho. No hagan eso. Mejor vayan al spinning ahí en la esquina. Sesenta pesos la clase. Vas una vez por semana, pero mira, agarras un ritmazo. Exactamente. Y aparte te ponen canciones bien movidas. Sí, siempre ponen buena música, ¿no? Así como electrónica, bien poderosa. Sí, ahí por mi casa sí, este, sí paso y están unos gritos. Qué canción, ¿eh? Son de como caballo. Es que sí. Está, está, no, es que no compren eso. No, no se lo que, la neta no, no tienen como por qué alocarse, ¿no? No, sí se alocan de más. ¿Tú alguna vez te has alocado duro? Que digas, hijo. Eh, cuando éramos muy jóvenes, mi, la mojarra y yo compramos una tele, pero pues la neta no teníamos como la posibilidad económica para, pues para pagarla, porque era cuando salieron las Smart TV y era como de, no, pues esta ya puede tener las aplicaciones y se colecta internet. Y yo, yo quiero una de esas. Y no estaba cara, porque en ese entonces costaba como seis, es, es, era chiquita, o sea, es una pantallita, pero no, no podíamos, la neta no nos alcanzaba. No, pues no. Y sí, sí nos terminó dando más dólares de cabeza que lo que nos aliviaron en ese momento, porque pues sí, sí estábamos bien preocupados de, es que no, no, pues sí, sí lo pudimos pagar, pero sí, sí nos limitó bastante y sí fue un error haberlo comprado. Sí, cuesta, cuesta trabajo, ¿no? Sí, porque en ese momento era, no podemos hacer nada porque tenemos que dar el pago y ya sacabas cuentas y era, pues tenemos que pagar renta, tenemos que pagar la tele, tenemos que hacer, ni modo, pues este es nuestro, este es nuestra, el varo que podemos ocupar durante el mes y ni modérrimo. No, y si se, o sea, ya hablando seriamente, si se redujo mucho su presupuesto. Sí, porque pues es que en ese momento, en ese momento, pon tú. O semanal. Teníamos que dar un pago de mil pesos, pero pues eran mil pesos que no nos sobraban, no era, no era tan, como que estábamos tan sueltos de decir, ah, sí, no pasa nada. Sí, estaban justos de dinero. Ajá, andábamos justos, y quitarle a nuestros presupuestos esos mil varos, sí fue como de, y nos estamos metiendo el pie nosotros solitos. No más. Sí, porque de gastos mensuales nos quedaban, pon tú, dos mil, pero no era nada a comparación de todos los gastos que teníamos que hacer, o sea, literalmente redujimos un tercio, una tercera parte de lo que generábamos. No más por una tele. ¿Y se veía chida, de menos? Sí, pues sí se veía chida, pues sí. Sí, cuando, pero pues no se ve tan bonito cuando estás llorando de que no te alcanzas. Sí, de que ves tú, de que se apaga la tele y ves tu reflejo llorando ahí en la tele. Cuando la apagas así, ¿por qué me veo tan ojeroso? Así ya me acordé porque lloré dos horas. No más. Ahí, ¿y tú? Así uno grande, grande. No, tengo, no es mío. Voy a echar de cabeza a mi hermana. A ver, échala, échala. Se compró una camioneta. Híjole, sí fue un poquito precipitado el asunto. Y ahora tiene tres trabajos para poder pagar su camioneta, la señorita. Llora, mi hermana, no duerme. Sí, no, 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 no. Híjole, qué voluntad. Es que, la neta, a mí me da mucho miedo como el estar ahorcado en deudas. O sea, como en deudas grandes que dices como, es que de esto sí no voy a salir. Sí, porque dices, híjole, ¿qué hice? Porque ya después piensas y es como, no, y si me enfermo, y si pasa esto, y si, pues necesitas tener ahí un colchón. Sí, o sea, de que te pone como ansioso y dices, de aquí año y medio no puede pasar nada malo. No puedo correr ningún percance porque si no, estamos feritos. De aquí a que cumpla 45 no se me puede picar ni una muela. Tengo 30. Justo así. Sí, sí pasa. Así que, gente, no haga eso. Siempre intente tener un colchoncito, por más mínimo que sea. Sí, claro. Ahí que su guardadito, que tenga ahí algo, algo, algo de dinero tenga usted porque es complicado. Algo que hace mi papá, que me parece muy, muy curioso para la fondita. O sea, divide el dinero en latas. O sea, tiene latitas. Tiene su lata para el agua, tiene su lata para la luz, tiene su lata como para los gastos fijos y tiene también la lata del ahorro. Está bien. Pues es que hay formas. Un ejemplo, Mojarra y yo en los negocios que tenemos así del tianguis y en el trabajo, hace justamente eso. Ella separa inversión y ganancia. Y ya siempre dice como de lo de la ganancia, vamos a tocar la mitad y la otra mitad la voy a guardar. Y la inversión por completo se reinvierte. O sea, literalmente ahorita nosotros ya tenemos una cierta cantidad que solo se vuelve a invertir. No la tocamos para nada. Y de la ganancia sí metemos un poquito ahorro y lo demás pues es con lo que vivimos. Está bien. Está chido. Pero pues no llegamos a esto ahorita. O sea, nos tardamos como ocho años. Sí, para llegar a esa conclusión. Ajá, para llegar a esa conclusión. O sea, no fue de... Ay, no, mira, qué genio. Yo sabía, no sé qué tan cierto sea porque no soy financiero, que tus ingresos debes de dividirlos en tres. Tus gastos fijos, obviamente. Un poquito de diversión. Y ahorros. ¿En real? No, o sea, sí, pero me da risa que sí, un poquito de diversión, un poquito, un poquito. Sí, sí, sí. Sí, porque mucha diversión es caro. Ajá. Es que si tienes todo el dinero junto, empieza el descontrol, loco. Justo es lo que a mí me pasaba de más morro. O sea, yo había como, ah, pues ahí hay una ranchita. Y nada más baja. Ajá, vamos a acabárnosla. Y ya cuando te la acabas, es que el chiste no es que se acabara. Exactamente. Sí. Pero vámonos con la última que dijo. Échate la preciosa. No le toca. Ah, o me toca a mí. Bueno, usted, usted. Pues quien quieras. Y dice así. Mi quejita es que por este tipo de compras impulsivas y decir para esto trabajo, es que estas cosas nunca las utilizo. Y ahora son la causa en la cual tengo un riesgo de irme al buró de crédito. Está muy riesgoso, ¿no? Pues es que es lo que decimos. La gente vive al límite. Viven al límite. Es que aparte irte al buró está fácil. Sí, es muy fácil. Y uno de morro no piensa. No. Y dice, ay, ¿qué puede pasar el buró? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Por qué la gente adulta le tiene miedo? Pues porque le tienes que tener miedo. Sí, porque según yo tengo entendido, si estás en el buró, pues no puedes tener como préstamos más grandes. Pues que no. Y evidentemente. Quedas fichado. Va a ser más difícil conseguir una casa propia, poder sacar un carro nuevo. O cualquier tipo de lugar en el cual te financian algo, como no, flaco, aquí se ve que tú ya traes bronca. Aparte en tu historial crediticio siempre queda marcado, ¿no? Que estuviste. Ajá. Sí, pero ya después no importa. O sea, si estuviste y te sacan, te tienen como a prueba, pero pues al final del cuentas, si está erizo que caigas en esas cosas, por ese tipo de decir, para eso trabajo. Pues sí, pero mejor nunca hubieras caído y ya. Exactamente. Se hace más fácil, ¿no? Sí, la neta sí. Y la verdad es que las compras impulsivas pueden desequilibrar totalmente tus finanzas. Eso es más que un hecho, ¿no? Eso es más que un hecho. Entonces, pues, no hay que hacer ese tipo de compras. No, no hay que hacer ese tipo de compras porque está difícil. Está difícil. Y aparte de todo, vas a desequilibrarte, vas a terminar metido en un problemón y después vas a estar como de, Ay, ¿cómo voy a salir de aquí? No debería hacer eso, me siento muy triste. Exactamente. Pero con las herramientas que tiene la dergeta Spin by Oxxo, eso puede ser mucho más sencillo. Sí, porque puedes estar checando todo el tiempo cuánto ingresó, cuánto salió y con eso no hay tanta cosa. Si tú solito te metiste el pie, pues no hay manera. La aplicación te dice, estás metiendo tanta cantidad de dinero, estás sacando tanta cantidad, no lo hagas. Entonces, pues, ya es tu responsabilidad. Sí, justo porque con esta puedes ver tus movimientos, lo que dices, cuánto entra, cuánto sale, cuánto me queda. Es muchísimo más fácil. Y aparecen todos tus gastos ahí, pum. Esto te gastaste, esto es lo que tienes. Exactamente. Está más facilito. Exactamente. 10 de 10. 10 de 10, mire. Yo se lo recomiendo. Como el de las patitas y molliguitas. Pásenle, yo se lo recomiendo. Es que sí, medir los gastos, la verdad, sí es bien difícil. Sí, es complicado. Sí, es bien difícil. Porque aparte, no sabes cuánto vas a gastar en algo. Más bien, la vida nos parece más barata de lo que creemos que es. Se nos hace más chistoso. Es como, no, pues no. Es como, no, no es una broma, loco. Ajá, no le metas tanta seriedad. Si me tele seriedad es tu dinero. Y al final es algo que no se multiplica así de, uy, qué sencillo. Obviamente tienes que cuidar lo mucho o poco que tengas para que no te metas en broncas. ¿Sabes con qué pasa? A mí me ha pasado varias veces, con vacaciones, que digan, ay, voy aquí. Voy en un fin de semanita a Cuernavaca. Sí. Está bien barato. Y ya cuando dices, ya te desbalanceo todo y estás así todo. Me gasté cuatro mil en dos días. Ajá. ¿Qué hiciste? Ajá. Sí, justo a mí en las vacaciones es lo que me ha pasado. Porque yo lo que hago ahí sí es como, hago un presupuesto por día. Ah, ¿neta? Sí. ¿Y sí lo mantienes? Sí, eso sí lo mantengo. Sí, porque como pues yo voy en pareja, pues estoy casado hace varios años. Pues sí es como, voy a viajar a tal lado. Entonces saco costos más o menos de a cómo están las cosas allá. Y digo, mi presupuesto es de mil pesos diarios. Tengo una duda, duda real. ¿Cómo sacas tus costos? Por el hecho de que, pues un ejemplo, investigo en internet el precio de los restaurantes. Ah, ¿neta? Sí. Sí, porque no, porque una vecina nos pasó que nos quedamos sin dinero dos días antes. No. Nos calentamos a la hora de la fiesta, gastamos dinero de más. Y ya dos días antes de irnos, ya nos quedaban trescientos pesos. Pero pues en pareja y en otro estado, sí fue como de chale. Ahora sí. ¿Y qué comieron el maluchita? No, pues sí. O sea, un día, el antepenúltimo, nos invitó mi hermana. Nos invitó a la comida. Y ya el último día, sí fue como de compramos una quesadilla. Y Mojarra me dijo, pues tú cómetela. Y yo le dije como de, pues no, te doy la mitad. Y me dijo, pues tú cómetela. Ya sé qué día fue. Y pues me la terminé comiendo yo solito. Y ahí mi señora esposa no comió y solo se comió unas papitas. No. No, viejo envidioso. No, o sea, es que no entendí el dame una mordida, o sea, ¿sabes? Y a partir de ahí ya, a partir de ahí ya sacamos. No entendí el dame una mordida. A partir de ahí ya sacamos el presupuesto exacto de más o menos cuánto nos vamos a gastar. Es que sí, real tener un presupuesto para las vacaciones. Sí, ayuda mucho. Y sí ayuda mucho porque ya no nos sentimos presionados. Ya cuando nos vamos es como, ya sabemos que pues es un gasto. O sea, ya sabemos que tenemos que gastar. Ya sabemos más o menos cuándo. Y pues entonces ya disfrutamos más. Ya no nos metemos tanto en broncas. Exactamente. Porque sí, sí ayuda. Sí. Sí ayuda. Las últimas vacaciones que tuve, no hice eso. No saqué presupuestos. Y justo gasté de más. Sí. Es que no sé por qué cuando viajas se te hace más fácil gastar. Pues porque aplicamos la de ya estamos aquí. Ajá. Ya estamos aquí, ni modo que chiquen. Sí, claro, es como. Ajá. Ya mejor lo disfruto. Porque te digo que eso es lo que antes nos pasaba. Era como, ya estamos aquí. Y llegó un punto en el que ya estamos aquí, nos metieron broncas. Y ya tardamos un poco en salir. Ya, 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 ya. Y estamos aquí hasta que llegaron a oro de crédito. Ajá. Sí, ¿no? Y ya, ya, ya. Ya estamos aquí. Ya aprendimos que pues tenemos que llevar un presupuesto para no pasarnos y también para disfrutar. Porque tampoco viajamos así como de, ay, no, vamos a llevarnos nuestra bolsa de frijoles y los hacemos allá. Sí disfrutamos, sí cotorreamos, pero ya conscientes. Con cierta medida. Sí, porque si no, sí chillamos. Recuerde ahorrar siempre. Toda la vida. Más ahorita, agarre usted y guárdese 20 pesos. Aunque sea de 5 pesitos en 5 pesitos. Ajá, pues la típica de la monedita, de monedita en monedita, se llena el garrafón. Ajá, y es de que juntes 100 pesitos y vas ahí, lo echas a tu spin-by-oxo y vámonos. Vámonos, que ahí lo tienes bien reflejado. Sí, más fácil. Te metes en tu o métale 100. Exactamente, ya, con eso. ¿Por qué quieres más? Estamos listos. Estamos ready. Pues ya acabamos. Ya acabamos. Ya acabamos el día de hoy. Así, este fue el capítulo de Compritas de las que te arrepientes. Muchas gracias, muchas gracias por vernos. Recuerde seguirnos en todos lados. ¿Algún otro consejo? No, pues los queremos mucho. Les amamos mucho. Le mandamos muchos besos. Le mandamos muchos abrazos. Y bye-bye. Nos vemos mañana. La gente millonaria y la gente empresaria. Y nos vemos el jueves. Adiós. 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 Gracias.